Están saliendo a la luz secretos escalofriantes que estarían detrás del fallecimiento de Javi Ortiz El día de hoy a través de Famous Close Up te vamos a contar todos los detalles Porque uno de sus hermanos reveló que el teléfono podría representar la pieza clave para entender todo este rompecabezas Amigos bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo El día de hoy tenemos una noticia bastante devastadora y por supuesto es algo que le estaremos dando continuidad de lo que sucedió la semana pasada Con el fallecimiento de nuestro queridísimo Javi Ortiz Cuando nos enteramos de esta devastadora noticia pues salieron comentarios por parte de sus mismos familiares Skinny afirmaban que este fallecimiento era una decisión que había tomado Javi Ortiz A raíz de una serie de circunstancias que este hombre estaba pasando Pero de hecho amigos el día de hoy hablaremos de algo muy importante Porque estos mismos familiares estarían comentando pues que aparentemente no fue decisión de Javi Ortiz Sino hay un trasfondo oculto y un secreto bastante grande que estaría detrás del fallecimiento de Javi Ortiz Aparentemente hay una persona quien atentó en contra de este ex caribali y sería la causa principal para que este hombre nos dejara de acompañar con vida en este mundo Definitivamente esto fue algo que nos sorprendió ya que lo supimos de boca de su mismo hermano Rafael Ortiz dio las declaraciones contundentes y necesarias para comenzar pues a entender todo este rompecabeza Porque realmente todo lo que sabíamos de Javi Ortiz que estaba pasando por una depresión A raíz de problemas económicos y a raíz de la separación Pues todo apuntaría a que esta mismísima situación económica había cambiado semanas antes Ya que Cariza de León y Javi Ortiz 15 días antes del fallecimiento de Javi Ortiz habían decidido vender la casa donde ellos dos vivían anteriormente Y que esta venta le había dado las herramientas monetarias suficientes para que él saliera de todas sus deudas Y por supuesto también continuara su vida como la venía viviendo normalmente A todo esto le sumamos pues que los hermanos también están bastante confundidos Ya que Javi Ortiz pues no parecía estar tan deprimido como para llegar hasta este punto de que él decidiera terminar con su vida De hecho uno de los comentarios que hizo el mismísimo hermano de Javi Ortiz fue el siguiente Chequen esto porque está bastante fuerte Este fue el comentario que hizo el hermano de Javi Ortiz diciendo que no entendía esta decisión tan repentina Con respecto a quitarse la vida También él mismo agregó que normalmente cuando las personas toman esa decisión Pues dejan un testamento o una carta Y detrás del fallecimiento de Javi Ortiz pues no hay nada de esto De hecho Javi Ortiz no dejaría a nadie encargado de sus bienes Ni mucho menos les dejó a sus familiares una carta explicando las razones por las cuales él estaba tomando esta decisión Y lo peor del asunto en todo esto mis amores Es que a través de chismes no like el mismísimo Javier Seriani Es una declaración totalmente controversial Porque comentó pues que básicamente Javi Ortiz había tenido un préstamo por parte de una persona Que estaría siendo buscada por la DEA ¿Será que esta persona tiene algo que ver para aclarar todo este tema? Recordemos que Javi Ortiz pues el día antes de su muerte tuvo una llamada Una confrontación bastante fuerte con su ex esposa Carisa de León Esta mujer lo llamó para pedirle que por favor sacara todas las pertenencias que él tenía de la casa que estarían vendiendo A todo esto le agregó que Javi Ortiz era un fracasado Que Javi Ortiz no tenía dinero para mantener a su hijo entre otras cosas De hecho esta conversación fue motivo pues para quedarse despierto toda la madrugada con su tío Oscar Quien era el dueño de la casa donde Javi se estaba quedando Sin embargo al día siguiente cuando el tío Oscar le toca salir es cuando sucede todo este tema Que definitivamente no tenemos claro el día de hoy El hermano de Javi Ortiz comentó que en la mañana de ese día Javi Ortiz tuvo una llamada que lo hizo llorar y gritar De hecho esto lo comentaron los mismos vecinos Pero el teléfono todavía no ha sido revisado a profundidad Y el mismísimo hermano de Javi Ortiz asegura que cuando revisen ese teléfono Saldrán los secretos que sean necesarios para terminar de entender pues esta decisión O si realmente fue un ataque en contra de la vida quien hizo alguna persona ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? ¿Será que Javi Ortiz realmente no estaba tan mal como lo pintan los medios de comunicación Para terminar con su vida o será que hay alguien detrás de todo esto? Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios Y por favor dejémosles mucho amor a toda la familia de Javi Ortiz Quien la está pasando bastante mal en este momento